Muy emocionados, tenemos una carga importante porque esta banda es chipoleña. Tocamos en casa, tocamos en la fiesta nacional de la actividad física, con el motivo de festejar los 30 años de la corrida, con Anthology. Con un trabajo en conjunto, ¿cuántos artistas en escena? En esta oportunidad vamos a hacer 17 músicos artistas, o sea, 15 músicos y 2 bailarinas espectaculares, muy monas, haciéndole un tributo a la música que bailábamos vos y yo, nuestra generación, entre los 70 y los 80. Cuando íbamos con esas ganas de juntar más amigos y amigas, hacemos un tributo de esa música. Tenemos como, así como, primicia, un mix de Donna Summer, Cool and the Gun, Erwin and Fire, bueno, y ahora algún otro que se me puede escapar, pero más o menos esa es la idea. 6, 7 y 8 de marzo, a partir de las 20 horas del viernes, vamos a estar en Chipoletti, en el predio de la entrada de Chipoletti. Cuando uno pasa enseguida la terminal, ahí se ve el predio donde, bueno, oportunamente se hace la corrida todos los años. Convengamos que por ser una banda de muchos integrantes no es tan fácil salir y ofrecer un espectáculo en cualquier lugar. El objetivo principal es divertirnos y divertir a la gente, por lo tanto el ámbito tiene que estar acorde a semejante magnitud técnica y despliegue. Sin discriminar la gran cantidad de excelentes músicos que tenemos en la región, hice, digamos, de alguna manera una invitación personal a amigos principalmente, porque esta es una banda donde nos divertimos sanamente y con años de amistad y con músicos de gran trayectoria, por supuesto. Cumplimos el objetivo cuando nosotros cerramos los ojos por un 2 segundos, 5 segundos y nos trasladamos a esa época. Es recuperar eso, no es volver para atrás, es proponer esa música hoy, que nunca se dejó de escuchar, con una propuesta, digamos, de esta característica. En realidad es un sueño que yo estoy cumpliendo desde hace más de 20 años poder armar una banda de este tipo porque, digamos, insisto, esa época nos marcó a mucha gente con fuego y cuando nos subimos al escenario, no, perdón, cuando estamos en el ensayo, disfrutamos y latimos esa energía y, bueno, es muy sanador, para mí es muy sanador. Hoy, 6 de marzo, los invito a todos a acercarse a Chipoletti, a la Fiesta Nacional de la Actividad Física a partir de las 20 horas. Chau!